Tuve que correr Correr que fue volar, beber de un solo trago todo el mar Y no sació mi sed el agua Tomé el sendero sin saber Que me alejaba para no volver Dulce como miel, probar el roce de su piel Ella en el suelo, yo en el aire Dulce pero cruel, lleno mi mundo de papel Jamás pensé que llegaría el arte Que perdería el calor Y con el tiempo da razón En el camino tropecé Con esa piedra desde la que arranqué ¡Gracias! Tomé el sendero sin saber Que me alejaba para no volver En el camino encontré En el camino encontré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!